Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elaine Enríquez y hoy tenemos como invitado a Remo Andrés Bardales, pastor de la iglesia Piedras Vivas de San Pedro Sula, Honduras, el cual forma parte del ministerio Un Nuevo Amanecer y es arquitecto con posgrado en restauro de monumentos en Florencia, Italia. El tema conversación de hoy es la restauración para volver al modelo original. Bienvenido pastor, gracias por acompañarnos. Qué bueno Elaine, muy buenos días a su directo auditorio, de verdad que es una bendición enorme poder participar de este programa de la forma como lo estamos haciendo. Más quisiera estar allí con usted en el set, pero bueno, estoy allí espiritualmente y vía virtual para poder saludar a ese directo auditorio que yo sé que está pendiente de algo tan importante como el tema que vamos a compartir esta mañana. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias pastor, estamos contentos porque es un tema que es muy importante desglosar y es lo que dice el Señor en cuanto al modelo original. ¿Cómo podemos empezar y comenzar el dialecto dándole a la audiencia una explicación de qué se trata? Claro que sí, me emociona el poder compartir acerca de un tema tan particular como y de tanta importancia como el tema de la restauración. Aparte de pastor, también soy arquitecto y traje y saqué un posgrado de restauro de monumentos, restauración de monumentos y centros históricos en Italia. Y eso me fue abriendo quizá un panorama de cómo funciona esto de la restauración y amando esto de verdad, porque me di cuenta en el caminar con el Señor que Dios está interesado en que todo vuelva a como fue concebido en la mente de él antes que el mundo fuera. Todo está en un proceso de restauración y yo creo que el hablar de esto tiene que tocar el corazón de aquellos que están esperando que algo suceda, que algo novedoso suceda y lo que va a suceder es que todo vuelva como está a ser, como está en el corazón de Dios y como estuvo desde antes de la fundación de todas las cosas. Entonces, estamos dirigiéndonos a lo que es la vida humana, de la forma de Dios, el modelo original que Dios como institución familiar diseñó para todos nosotros. Claro que sí. Vamos a definir, quizá iniciar definiendo lo que significa restaurar. Restaurar es volver algo, como usted bien lo decía, al modelo original. En el término espiritual, nosotros decimos cómo estuvo en la mente de Dios antes que todo fuera. Meditaba antes de comenzar el programa en que para el hombre en el tiempo presente es fácil crear cosas, es fácil hacer cosas porque ya tiene los elementos para hacerlo. Sí, me está comprendiendo. Para Dios es impresionante lo que él hizo porque de la nada lo hizo todo. Si se da cuenta, o sea, Dios con la palabra, con el poder que hay en su palabra, lo creó todo. O sea, la luz y fue la luz y dio Dios que la luz era buena. Todo lo que había hecho era perfecto. En ese ámbito, en ese escenario, Dios pone en un lugar que llamamos el huerto de Edén, que significa lugar de delicias, un hombre y una mujer, para que habiten, para que cuiden, para que labren, para que mantengan ese ámbito que es el cielo mismo en la tierra. El huerto de Edén, ese lugar de delicias, es una parte del cielo plasmado en la tierra. Ahí pone al hombre. Y mientras el hombre caminó con Dios, mientras el hombre anduvo caminando con Dios y escuchaba a Dios y estaba en ese ambiente, dependiendo verdaderamente de Dios, las cosas fueron bien. Hasta que el hombre dejó de escuchar la voz de Dios para escuchar otras voces. Eso creo que marcó la caída, el que él fuera expulsado de ese ámbito de perfección. Por eso, quiero remarcar que el huerto de Edén, mis amados, era un lugar de delicias, un lugar perfecto. Había un microclima perfecto, no hacía ni frío ni calor. De hecho, ellos andaban desnudos a la luz del día. No experimentaban lo que ahora mismo nosotros, como seres humanos en la tierra, experimentamos. Era un lugar de perfección. Pues bien, el hombre, cuando dejó de escuchar la voz de Dios, fue expulsado de ese ámbito y puesto en otro ámbito, totalmente diferente. Eso se mantuvo hasta el día presente, pero nunca desapareció de la mente de Dios el que el hombre volviera a ese estado original con que fue concebido en la mente de Dios. Quizá más adelante vamos a poder ampliar un poquito este tema que yo considero sumamente importante que quede muy claro en la mente y el corazón de los oyentes. Pastor, hablamos de la causa posible del rompimiento o del quebrantamiento de ese modelo perfecto. ¿Tiene mucho que ver con el pecado del hombre? Claro que sí. Mire, yo medito en algo, Elaine, que yo considero que es muy importante. Si usted lee el libro de Ezequiel, dice que Luzbel, vamos a llamarlo de esa manera, Luzbel, yo lo veo que la Biblia lo llame así, pero nosotros lo llamamos de esa manera, era la entera confianza de Dios, había sido creado por Dios y sobre él había sido puestas responsabilidades muy particulares. Todo iba muy bien, y si usted lee detenidamente la palabra, dice que era dechado de perfección hasta que se halló en el maldad. Una versión dice iniquidad. Y yo lo traslado al planeta Tierra, yo lo traslado al huerto de Edén. Todo iba muy bien en el huerto. Adán y Eva caminaban a la luz del día, cuidaban, labraban, adoraban, porque la raíz de labrar es adorar. Adoraban a Dios, mantenían el ambiente, el ámbito, la perfección de Dios en ese lugar, en ese pedazo del cielo, en la tierra. Todo iba muy bien hasta que la iniquidad entra o hace su entrada en el corazón y la mente de Adán, particularmente a través de Eva. Cuando ellos dejaron de escuchar la voz de Dios y escucharon otras voces, eso marcó el inicio de su caída y que fueran expulsados de ese ambiente de perfección. Obviamente el pecado que hace una separación entre nosotros y nuestro Dios, es lo que la palabra dice, no es una separación entre Dios y nosotros, sino entre nosotros y nuestro Dios. Por eso Dios aborrece el pecado, porque el pecado es lo que nos aparta de él. El pecado es aquello que nos separa, hace una separación entre nosotros y nuestro Dios. Obviamente la iniquidad, que es lo que da origen al pecado, que viene ya en el corazón del hombre implícito, es lo que provoca que la tierra esté en la condición en que está en este momento fragmentada, en crisis de todo tipo, pero la principal crisis en la que la tierra se encuentra es la crisis de amor. La gente no está viviendo en el amor de Dios, que es el amor perfecto. Pastor, ¿cómo podemos restaurar esa comunión original con Dios? La comunión original con Dios, voy a explicárselo de la manera como yo lo he entendido, de la manera como Dios me lo ha transmitido. Dios está pensando en él, cuando crea al hombre, lo crea pensando en él, ese es mi punto. Dios no pensó en algo diferente de él, por eso es que el hombre caminaba con Dios en esa perfección, en ese ámbito de perfección. O sea, desde el principio Dios tenía un diseño. Dios no hizo nada y no hace nada sin diseño. Él hace un diseño, ya lo tiene en su mente y lo plasma con la palabra. Sea la luz, sean los árboles, sean las aves del cielo, las bestias del campo. Y hace al hombre. Primero prepara el ámbito para colocar al hombre en ese ámbito de perfección, porque el hombre es como la corona de su perfección. Entonces, el hombre camina con Dios y en el momento en que deja de caminar, tomado de la mano de Dios, yo lo veo como que el hombre le dijo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Está bien, gracias por venir con nosotros hasta ahora. De aquí en adelante lo vamos a hacer nosotros a nuestra manera. Eso es como separarnos de Dios y entonces empiezan a caminar a su manera y usted ya vio los resultados catastróficos que resultaron de eso. Entonces, el hombre comienza a caminar alejado de Dios. ¿Cómo nosotros podemos restaurar la relación con el Señor volviendo a Él? Jesús dice, la Biblia dice que Jesucristo dice, yo soy el camino. ¿Sabe cuál fue el problema del hombre y cuál es el problema del hombre en el presente? Caminar fuera del camino. Cuando le digo camino, hablo de camino con C mayúscula. Cuando Jesús dice, yo soy el camino. Jesús no dice, yo soy un camino. Dice, yo soy el camino. Si nosotros dejamos de caminar en ese camino, las cosas se tuercen. Y mire que iniquidad, la verdad es que la raíz de la palabra iniquidad es torcedura. Eso significa iniquidad. Comenzamos a caminar a nuestra manera, alejados de Dios. ¿Cómo podemos restaurar esa relación? Volviendo a caminar en el camino, volviendo a Cristo. La Biblia nos habla de Cristo, Elaine, desde el principio. Dice, en el principio creó Dios. Es lo que dice Génesis 1.1. Y dice, yo soy el principio. Dice, el Señor es el principio y el final. O sea, que desde el principio, la Biblia nos está hablando de Jesús. Porque Él es el modelo. Dios puso siempre un modelo. ¿Cuál es la garantía de éxito del hombre de volver a tener comunión con Dios? Volver al modelo. Volver a Cristo. Caminar con Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que en el huerto de Edén había un árbol que era el árbol de la vida. Usted lo lee bien. Dice, ahí está, en el centro del huerto estaba el árbol de la vida. Y en Apocalipsis, al final del libro, al final de la Biblia, habla del árbol de la vida, que es Cristo. Que dice que sus hojas son para sanidad de las naciones. O sea, que desde el principio hasta el final, la Biblia habla del modelo. El modelo es Cristo. Si volvemos a Cristo, volvemos al modelo y al diseño de Dios para restaurar la humanidad. Hay tantas personas como los hombres que caminan a espaldas del Señor. Hay muchas consecuencias por ese dicho tipo de vida. ¿Qué se le puede decir a la audiencia que serían algunas de esas consecuencias? Escuchamos tantos testimonios como pastor de tantas vidas que se restauran en el camino hacia la vida eterna, hacia la vida correcta, hacia el diseño original. ¿Cómo podemos mostrarle a la audiencia en explicación, en modo de testimonio para que las personas entiendan el peligro que corren cuando están fuera de la voluntad de Dios? Bueno, la palabra del Señor nos muestra la manera como Dios establece desde el principio. Yo lo veo como que está el Antiguo Pacto. No me gusta llamarlo Antiguo Testamento, pero me gusta más bien el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto muestra Dios una faceta de cómo el hombre puede relacionarse con Dios, pero igual el hombre no alcanza a relacionarse con Dios. Porque la comunión, no hablo de la comunicación, pero de la comunión, la comunión entre el hombre y Dios está cortada. Tiene que venir alguien que tenga la capacidad en Dios de restaurar esa relación entre Dios y el hombre, o entre el hombre y el Dios creador de todas las cosas. Y empieza el hombre entonces a moverse en esa dirección. Por eso tiene que venir Jesús. Jesús es el precursor. Jesús es aquel que le dijo al Padre en algún momento y meditaba en ello esta madrugada. O sea, Jesús está en el cielo, está sentado en el trono de gloria, es Dios mismo, pero se despoja de todo eso para venir a la tierra para que en el amor profundo de Dios pueda restaurarse esa comunión entre Dios y el hombre. Entonces tenemos en Jesús la garantía de que es posible. Alguien puede decir, y yo lo escucho a cada momento, no, pero mire que Jesús es perfecto, nosotros no, pero ya vive el perfecto dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo de Jesucristo. Cuando usted recibe al Señor en su corazón, en realidad recibe al Espíritu de Cristo, porque Jesús está en el cielo sentado a la dieta del Padre, pero el Espíritu Santo es lo que Jesús nos deja. No nos dejó huérfanos, dice la Biblia, si usted lo puede recordar. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos esas arras, esa garantía de que Dios mismo ya está en nosotros para volvernos a ser como éramos en la mente de él. El hombre, mientras siga caminando apartado del camino, mientras siga apartado, caminando apartado de la palabra, y no hablo de la palabra como un libro. La palabra no es un libro. La palabra es una persona. Sí, lo podemos ver en el libro de Juan, en el capítulo uno. Uno en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Por eso no hablo de la palabra como si fuera un libro. El libro contiene la palabra, pero lo que yo estoy comentando va mucho más allá. Caminar conforme al modelo. Mientras nosotros veamos, no perdamos de vista el modelo, tendremos garantía de volver a ser como el Padre Dios. Dios, y me conmuevo de verdad cuando se lo digo, nos ideó, nos vio en la eternidad. Así es que bueno, creo que volver a la palabra. La palabra es lo que quizá la gente no mucho le gusta. La gente cuando va a leer la palabra dice, es que me da sueño. Cada vez que tomo la Biblia en mis manos, cada vez, pastor, que yo tomo la Biblia, me da sueño. Pero no, la palabra va más allá de letras y palabras escritas en un papel, creo que tiene que estar no solamente en un papel, pero también en el corazón del hombre. Tenemos que escoger un horario del día donde no nos dé sueño y nos podemos concentrar en la palabra viva, eficaz, que Dios nos ofrece y nos regala como una vida. No como usted dice, pastor, tiene toda la correctitud en la explicación de que no podemos ver la palabra como un libro. Tenemos que ver la palabra como una persona, que es la persona de Dios, a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De todas las propuestas que la Biblia nos ofrece, ¿cuál es la más importante, la más significante en cuanto a volver a Dios o encontrarse con Dios o hasta considerar darle la oportunidad a Dios para que sea parte de nuestras vidas? Tenemos que borrar de nuestra mente, mi querida Elaine, el que venir a Cristo es que le hacemos un favor nosotros a Dios. Verdaderamente no le hacemos favor a Dios con venir al Señor. Usted recuerda la escena cuando Jesús predicaba, creo que en el capítulo 5 del libro de Juan, acerca de que él era el pan de vida y que tenían que comer el pan de vida porque él era el verdadero pan y también beber su sangre. Aquellos que estaban escuchándolo, creo que eran los 70, se molestaron, se ofendieron. Estoy siendo un poco rápido en cuanto a esto. Se molestaron, se ofendieron porque ellos eran judíos y no toman sangre y esas cosas, lo cual está bien. Pero cuando Jesús vuelve y ya ve que se han ido, le pregunta a los que habían quedado ahí, los 12 quizá, y los demás, ¿dónde están? Bueno, se fueron. No les gustó quizá la palabra que compartiste y siento que Jesús pudo haber dicho, bueno, ustedes también se quieren ir. Váyanse, ¿quién pierde más? Ustedes o yo. O sea, Dios no pierde. Dios es siempre un ganador y dice que ese mismo espíritu que está en él lo puso dentro de nosotros para que fuésemos más que vencedores, ni siquiera vencedores, pero más que vencedores. Entonces, mientras nosotros veamos la palabra, no como un libro que tengo que leer, ay, no, porque necesito meterme en la Biblia y como ahora también lo puedo oír, tengo que oír y me quedo dormido, entre otras cosas. Mientras sigamos viendo desde esa perspectiva la palabra o la Biblia, será una carga para nosotros, pero cuando nosotros ya no lo vemos como letras y palabras, como le dije hace un momento, escritas en un papel o en la pantalla de un celular, sino como alguien que es lo que yo necesito, es aquello de lo cual yo me puedo asir, yo me puedo tomar, agarrar, para que mi vida verdaderamente cambie, para que yo pueda entrar en una dimensión en medio de la cual el deseo de Dios de que me vaya bien se ejecute, sea así. El deseo de Dios siempre es que nos vaya bien. El problema es que no nos está doyendo tan bien. Usted puede ver ahorita en Honduras, acabamos de salir de un año de pandemia con particularidades muy especiales en cuanto a la economía, el confinamiento y todo lo que eso encierra, pero como para ponerle la cereza al pastel, estamos saliendo de dos huracanes que azotaron nuestra nación y en la ciudad donde yo vivo, aquí a mi alrededor, lo que hay es lodo y polvo por todos lados. Todo está en un proceso de restauración, por eso me gustó mucho este tema. Y yo he sido testigo en mi propia casa, mi casa quedó muy dañada, las cosas que teníamos en el primer nivel quedaron destruidas, desaparecieron. Y hemos estado con mi esposa y nuestros hijos y algunos hermanos que nos han ayudado restaurando las cosas que se pueden restaurar. Otras las hemos botado porque ya no tenían manera de reconstruirlas o de mejorarlas, pero lo que puede restaurarse, en eso estamos abocados en este momento. Eso me habló acerca de que en lo mismo está el Señor. Habrá quien desprecia a Dios, habrá quien no quiera tener una relación con Dios y diga lo mismo que hicieron Adán y Eva en el huerto. Dios allá, nosotros acá, muy bien, gracias. Y no les va a ir tan bien, pero el deseo de Dios de que nos vaya bien sigue estando allí. Por eso yo leo en la Biblia que dice para que les vaya bien. Siempre la palabra dice para que les vaya bien. Si cumplieran mis mandamientos, si cumplieran lo que yo les prescribo hoy, les irá bien. Pero al hombre no le ha ido tan bien. Usted puede ver la condición en que se encuentra la humanidad en este preciso momento. ¿Por qué? Porque no quieren oír a Dios, porque parece una carga muy pesada poner los mandamientos de Dios en práctica. Y cuando le digo mandamientos de Dios, mi querida Elaine, yo no le hablo de los 10 mandamientos que están allí en Éxodo 20 y en el resto de la palabra, sino de esos dos mandamientos que Jesús les dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen como yo. Ya no como ustedes se aman, pero como yo les he amado. ¿Y cómo nos ama el Señor? Dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De eso le estoy hablando, de un amor que va más allá del que nosotros conocemos cuando le decimos a alguien te amo, así a veces muy superficial, es algo que va verdaderamente mucho más adentro de mi ser, que cambia mi vida, que me hace cambiar la visión de Dios, la visión del mundo, pero sobre todo la visión de mí mismo en medio del mundo. Juan, es un tema fascinante, es como poner nuestras vidas en la mirada en el Señor. Estoy muy contenta y agradecida con usted, Pastor. Yo creo que es un tema que podemos volver a integrarnos a él y seguir trayendo más información en otro momento. El tiempo se nos ha acabado y yo quisiera que, pues, darle la oportunidad para que nos continúe dando unas breves palabras antes de cerrar el programa. Claro que sí. Amados, el deseo de Dios siempre es que nos vaya bien, como le dije hace un momento. Necesitamos volver a Dios. ¿Qué le pasó a la Tierra? ¿Qué le pasó al planeta Tierra que con tanto esmero creó el Padre y lo hizo de una manera muy, muy particular, hermosa? Mire que habitar en el planeta Tierra para mí es algo extraordinario, ver los amaneceres, los atardeceres. Dios pensó en todo, en cada detalle. Pero al hombre no está bien, el hombre no es feliz en ese ambiente tan hermoso. ¿Qué lo hace feliz? El tener dinero. No, no, no. El tener un apellido ilustre. Tampoco. El tener títulos universitarios. Tampoco lo hace feliz. El viajar por las naciones. Hay un momento que hasta eso cansa. Créame, yo sé lo que le digo. ¿Qué lo hace feliz? Y yo no veo la palabra felicidad en la Biblia, pero veo la palabra plenitud. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios pleno. Por tanto, Él quiere que lo que Él creó viva en ese ámbito de plenitud. Que seamos plenamente felices. Que seamos plenos en Él. No porque tengo un título. No porque voy a una iglesia. No porque canto alabanzas los domingos o el día de reunión. No porque quiero a mi familia y ellos me quieren a mí. ¿Qué del resto? ¿Qué de los que no me quieren? ¿Qué de aquellos que a lo mejor me aborrecen? Ahí están. Que los parto un rayo si es posible. Si seguimos en eso, nunca vamos a entrar en ese ámbito del cual la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. El proceso de restauración de todas las cosas, como dice el libro de los hechos, dice que todo está en un proceso de restauración. Que todo vuelva al modelo como fue concebido en la mente de Dios. ¿Y cuál es el modelo? Cristo es el modelo. Vayamos al Señor. Volvamos a Cristo. Usted dice algo bien tremendo. Podemos volver a compartirle ese tema porque es muy profundo. Hay tanto que decir que media hora quizá no nos ajusta. Pero esta es como una probadita. Como para que usted quede picado decimos en Honduras para que esa otra vez que nos volvamos a encontrar ya haya un terreno fértil. Una tierra ya abonada por el mismo Señor que es tan bueno, que es tan precioso para que la palabra, la palabra, pueda caer en un terreno fértil y pueda provocar cambios. Y que entremos en 2021 o en el resto de nuestra vida con garantías de estar bien, de estar felices y de ser exitosos. No solamente nosotros, pero también nuestras generaciones. Pastor, es tan agradable escucharlo y compartir con usted sobre este tema tan importante. Yo quisiera que le dijera a la audiencia a dónde lo podemos contactar. Bueno, pueden contactarme. Tengo un correo electrónico remo.bardales.yahoo.com Tenemos una página en Facebook y en YouTube que se llama Iglesia Piedras Vivas, SPS San Pedro Sula. SPS San Pedro Sula. Estamos a la orden. Usted tiene ya mi contacto. Espero que de aquí en adelante, mi querida Elaine, seamos buenos amigos, podamos compartir usted lo suyo y yo lo mío para que podamos ser juntamente edificados. Es un honor enorme, un privilegio tremendo poder llegar a tan a tan especial auditorio que sé que va a ser muy bendecido con esto y con más, con lo que viene. Muchísimas gracias, Pastor Hecho Está. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestra bella audiencia. Van a conocer mucho más en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web en www.ovmradio.com del Pastor Remo Andrés Bardales. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.